Somos fuertes y de lucha, sabemos cómo vivir bien. No queremos padres ni jueces que nos digan qué debemos hacer. Son nuestros cuerpos, nuestros derechos, los que pedimos respetar. Decidamos para ser libres, que sin eso desarrollo no hay. Derecho a la abortoria, estamos hartas de esperar. Aborto libre y gratuito, con respeto y dignidad. Existen no muchas mujeres, con muchas formas de pensar. Pedimos salud gratuita y un servicio de calidad. Todos los días en todo el mundo, somos víctimas llaves. De violencia sexual y abusos, en nuestra casa y en todo lugar. Derecho a la abortoria, estamos hartas de esperar. Aborto libre y gratuito, con respeto y dignidad. Aborto libre y gratuito, con respeto y dignidad.